Os voy a enseñar lo que he comprado, justo me he despertado y digo Pau, y no me he contestado, me levanto y me he encontrado Estoy aprovechando ya que he venido al centro sin Pau para mirar las cosas del calendario Parece que ha sido buena idea porque es muy temprano ¿no Pau? Demasiado tío A lo mejor con todas mis compras en los ángeles Ayer os enseñé que Rebe y José nos regalaron Esto no lo habéis visto Mira quien quiere ir a pasear así Y luego allí tienen el árbol de navidad Que se da Gracias por ver el video A las 5 y media de la mañana y mirad Todos los coches que hay tío O sea, no hay tráfico ahora, hemos tardado media hora en llegar Pero mirad cuántos coches, es muy temprano ¿no Pau? Demasiado tío Demasiado temprano y mirad qué coche tío O sea, mirad cuántos coches Hay muchísimos Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Son las 6 y media de la mañana y estamos en el aeropuerto de Los Ángeles Que nos vamos ya a Seattle Voy a ver si me compro un agua de coco o algo Que tengo la tripa también como medio revuelta A ver si me encuentro mejor para el vuelo Y ya está Pau, ¿tú quieres algo? Podéis ver lo buena que es Gigi, que no se inmuta Es buena mi niña Que estamos en casa Y no me da tiempo de terminar el vídeo y subirlo a una hora normal Así que voy a hacer lo que más ganas tengo Que es tomarme un rato y descansar Dormir Y cuando me levante y me pongo a editar Y Pau se queda trabajando desde casa Porque no le da Pierde mucho tiempo en ir a la oficina Y tiene reuniones ya programadas Y yo pues eso Voy a descansar un rato Y luego pondré lavadora e historia Y me pondré a editar El vuelo Todo el vuelo durmiendo Nosotros Y Gigi en los pies Vamos, no se ha meneado Igual que en el de ida Se portó súper bien Pero sobre todo en el despegue En el aterrizaje Estaba así Más esto Esta vez nada Cero No se ha meneado Buenos días casi a la una de la tarde Tampoco he dormido tanto, ¿no? He dormido dos horas Has dormido... ¿Has dormido tres? ¿Tres? No, 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 dos Dos No, no he dormido tanto He dormido dos horitas Y estoy trastornadísima He dicho, Pau Porque voy a seguir durmiendo En plan típico ahora me duele la cabeza Pero no voy a seguir durmiendo Porque no quiero que mañana O sea, que esta noche Pasarlo mal De no poder dormir Así que nada Justo me he despertado Y digo, Pau Y no me he contestado Me levanto Y estoy entrando por la puerta Con comida del home ground He cogido un sándwich Y una ensalada para compartir Y eso vamos a hacer Vamos a comer Y después de comer Me voy a espabilar un poco Cogeré un café Y me voy a poner a editar Y deshacer la maleta Y toda la historia Y ya está Y ya está Me ha dado la vida Con mis amnistia Hombre Nos conocemos Cosas más buenas Y nada Porque claramente Gastamos todo Antes de irnos a casa de Rek Porque nos ganamos cinco días Era mucho Y no tenemos compras Tengo que ir a compras ¿Tienes que te sentado? Sí Sí Bueno A comer Mirad Mirad Lo que tienen puesto Al lado de la cafetera ¿Qué te dicen, Gigi? ¿Qué te dicen? Besos Besos Besos? Y luego ahí tienen el árbol de navidad Y aquí en la mesa Tienen esto Que es monísimo Y este árbol de navidad Súper bonito El árbol de navidad Que cuidan hasta el detallito del suelo Para tapar las patas Y todo así en dorado Plateado Rojo Me encanta Y yo he bajado aquí Ya por unos cafés Porque tenemos un sueño Que nos morimos Sobre todo ya Pau A esta hora ya Se siente cansado Mira quien quiere Ir a pasear así Venga Nos sacamos a pasear Así de ruedas ¿Vamos a pasear así, Gigi? Sí, así, sí Así, sí ¿Cómo estás, Pau? Estoy muerto Pero muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Ay, acaba de mandar Rebe una foto Bueno, la subí a Instagram Ah, me la mandó a mí esta mañana Y te la he enseñado La de Tommy Que echaba de menos a Gigi en la cama Mirad, ahí tengo La esquina del terror Esta bolsa es de cosas de Pau Que tenemos que buscar Una caja mona para guardarla Y todo esto es de Halloween Todavía Voy a salir ahora a Target Igual A comprar una caja Alta Bueno, organicé los armarios Que no hice vídeo de eso Y fui tonta Porque son de esos Como el de cómo limpio mi casa Que si no lo habéis visto Ir a verlo Porque no sé Creo que es el típico vídeo Que gusta verlo Porque pasa todo Estar sucio y desordenado Estar limpio y ordenado El caso es que el armario No sabéis la que lié Bueno, tanto es Que Pau tenía el armario En el armario de la entrada Y lo cambié Al armario conmigo O sea, compartimos ahora armario Sacamos muchas cosas Una de ellas es la bolsa esa Que tenemos que buscar Una caja mona Para guardarlo todo bien Pues si no se queda Como muy desordenado No ocupa más espacio Luego guardé un espacio Así como en vertical Para comprar una caja Y meter ahí Las cosas de Halloween Y algunas cosas más de Navidad Porque ahora mismo Tenemos debajo de la cama Pero ya no nos coge más Debajo de la cama Porque debajo de la cama Tenemos también El colchón de invitados Eso, no sé si ir Y aprovechar que me dé el aire Porque llevo tanto rato Como aquí He dormido No sé qué No sé cuánto Que me encuentro un poco Con la cabeza en botas ¿Sabes cuándo está? No sé No sé cómo explicarlo Igual me voy No quiere venir Pero yo igual Sí que voy sola Ya, pero después de trabajar No quiere ir Por eso voy yo ahora Y lo prefiero también En plan voy rápido Y vuelvo Y ya está Y mañana ya iré a la compra Volveré al gimnasio Intentaré reorganizar aquí Tenemos ahí un proyecto Con esta estantería No sé si lo haré este diciembre Antes de irme Voy a Poner una lavadora Cierto está la maleta nueva Que compro ahí al pavo Ah, os la enseñé Qué tontería No sé lo que digo Si he grabado vlog Con los pies Que le puse la etiqueta Pau Y me mono Ya tengo puesta la lavadora Y mirad Esto no lo habéis visto Cuando organizé el armario Quité todo lo de Pau De aquí Lo pasé a la mitad De mi armario Y aquí puse bufanda No sé qué Abrigos, zapatos Y también la aspiradora Para agua Y me parecía súper guay Esto por Pinterest La gente ponía zapatos Y yo en un principio Lo compré para zapatos Pero luego compré Un zapatero pequeño Que tengo ahí abajo En el baúl que me rompió Gigi Que estaba aquí en la entrada Y ahora ya está en mi habitación Porque como lo dejo aquí Me lo rompe el de mimbre Ahí tengo mi zapatilla Y luego tengo algunos zapatos más O sea, esto sobre todo para Pau Caso que no me gustaban los zapatos aquí Porque se pegaban a los abríos No me parecía muy esto Y me organizé de otra manera Pero en vez de devolver esto Como ya lo tenía Lo tengo para guardar todo esto Mira Ahí está como todo lo que le ponemos a Gigi Ahí guantes de Pau Guantes mías O guantes de deporte Gafas de sol Esto es una botella Que llevamos a veces Es de kombucha De cristal Pero la llevamos con agua Para Gigi Cuando salimos por ahí Toallitas para Gigi Estos son cosas de Gigi En plan bolsa Su arnés Su correa Lo de la aspiradora Pero otras de Gigi Que las escondemos aquí también Y aquí qué hay Esto es para limpiar La pantalla del ordenador Y cristales Estos son bolsas Para zapatos Y justo la estaba enseñando por eso Porque estaba quitando zapatos Y la estaba guardando Y digo Bueno pues si alguien tiene problemas De organización Que sepa que las puede organizar así Las lavo Bueno las lavé Cuando organice el armario Entonces no tengo que lavarla Ahora otra vez Las lío Bueno ahora mismo las estoy liando muy mal Porque tengo solo una mano Pero bueno Como que las lío las tenemos ahí Entonces para los viajes Las cogemos aquí directamente Y mirad que se queda Súper Todo a mano No encaja ni nada Que al final se desordena Sino que aquí está todo a la vista Todo ordenadito Y es muy fácil Abre el armario Lo sueltas ahí Y listo Y la otra parte es esta ¿No ven? Ahí tengo bufanda Bufanda Gorro Aquí Bufanda de Pau Y gorro de Pau Abrigo mío Abrigo de Pau Todo esto son zapatos de Pau Mochilas La mochila de Gigi Unas botas Para agua Y la aspiradora Y luego en este lado Que también la organicé Que esto lo tenía antes súper lleno Y cuando venía gente Y todo estaba como todo súper lleno Porque teníamos abrigos aquí también Entonces esto ahora está como muy limpito Y aquí bueno Está todo un poco apretado Mirad Esto lo pongo aquí delante Me parece práctico total Esto no lo uso nunca Son las maletas Y dentro de las grandes tenemos las pequeñas Las estrellas de yoga La toalla de Gigi Esto es una bolsa que tengo con calcetines desparejados Papel higiénico Campana de Gigi Esto es luces de mi aro de luz de los vídeos Y eso es papel de regalo Y así se queda Para no tener mucho espacio Pues por lo menos está todo cuadriculado Pero accesible Ahora para meter y sacar las maletas Obviamente hay que sacarlo todo por arriba Es un poco tropez Pero es algo que hacemos muy pocas veces En plan que no lo hacemos ni todas las semanas Ni todos los meses Voy a terminar de organizar esto Y me voy Ayer os enseñé que Rebe y José nos regalaron cosas Yo lo vi a aparecer con las bolsas Y me quedé flipando Lo digo que no daba crédito Digo como pues es que vengamos nosotros a veros Que somos nosotros los que tenemos que traer un detalle Y nos compréis vosotros algo Y estaban súper emocionados Rojo creemos que tengan ahí un recuerdo Del viaje Muestra súper august No sé Es que ha sido tan especial De verdad Y cuando digo Que yo no sentía ganas de volver a casa En plan como típico viaje Lo digo de verdad Total Ayer este muñequito que le regalaron a Gigi Y no se lo di ni a Gigi ni a Tommy Porque se pelean por los juguetes Entonces ahora sí Le voy a quitar la etiqueta Y se lo voy a dar Gigi ¿Quiere esto? ¿Qué hace? Aquí hay un montón de cosas que he comprado Para el calendario del viento Habrá un haul con todas mis compras en Los Ángeles Creo que he cambiado de planes Porque tengo estas dos cajas Estas con cosas de Navidad Y estas con disfraces de la boda Que igual lo que hago es comprar Una bolsa de estas ¿Cómo se dice? Comprimible Y puedo meter aquí más cosas Porque esta caja en realidad Está como muy mal organizada Así que voy a intentarlo Y si no me voy a por las bolsas esas Esta es la bolsa Que le di a la amiga de mi vecina Esto lo voy a tirar Porque esto vale un euro Y no me compensa guardarlo Estas son las luces de Navidad Que también se las presté Los postiélagos Parece que ha sido buena idea Porque me he cogido todo en la caja Lo único que me he cogido Ha sido los disfraces estos Que os digo Pero voy a acercarme A comprar bolsas de estas De aspiradora Que cuestan un euro cincuenta En la tienda japonesa Y entonces bueno Pues si me sirven Me sirven Si no me cogesen dentro de la caja Al menos están comprimidas Y las puedo guardar en otro sitio Sin ocupar todo el bulto de esto O sea es que mirad Está eso Están las patas del flamenco Es demasiado grande todo Creo que ya voy a dejar fuera Todo lo de Navidad Porque si no lo pongo mañana Lo pondré pasado Tengo muchas ganas De poner el árbol Y decorar toda la casa Porque ya he comprado Algunas cosas de decoración Y también os quiero llevar A las tiendas de Navidad Si mañana me pongo el día Con los vídeos Y limpio aquí en casa Y me organizo un poco Si igual lo pongo mañana Y si no pues pasado O sea que muy atentico Estoy aprovechando Ya que venía al centro sin pago Para mirar las cosas del calendario Porque hoy ya es día 3 Ya debería haber empezado Entonces nada Estoy aprovechando Para coger sus cosas Porque creo que él ya tiene las mías Las de Sintin también las tenemos Mirad las cosas que hay en los sitios Da un montón de vueltas por ahí Volviendo a mi casa He pasado por el Macy's Y digo Tío igual ahí tienen Porque en muchos sitios Ponen como una sección de staffers Que son como las cosas Como cosas pequeñitas Para rellenar los calcetines O los calendarios de Adviento No he visto todavía mucho Pero estoy viendo a lo lejos Una zona de Navidad Y ya que estamos en los Vlogmas Antes Cuando iba a las tiendas Decía no voy a grabar todavía En Navidad Cuando voy a grabar lo de los Vlogmas Porque todavía no estamos en Navidad Pero ya que estamos en los Vlogmas Pues os lo enseño Esto me parece monísimo Y me da una idea Porque yo tengo uno parecido a este De hacerlo yo Aquí es todo en decoración dorada Como así con brillo Para que te hagas tu árbol temático ¿Sabéis? Cuando hacen unos plateados Otros rojos Otros dorados Pues se ve que aquí es para dorados Mirad este árbol que original Con las plumas Y este de aquí en dorado y rosa Me flipa Me parece súper mono Yo la verdad es que soy más De árbol verde Pero verlo así me gusta Este tiene también detalles dorados Pero también azules Este es mucho más mi tipo de árbol Con detalles rojos La nieve Pero un pino verde Tienen aquí Como la tierra de Santa Supongo que es porque Vendrá Santa Claus algún día ¿No ves? Ahí el silloncito de Santa Qué guay con la chimenea El sillón Las cortinas Chuladas Me lo he encontrado Ya estoy de vuelta en casa Poder estar flipando Porque le dije que me iba A dar un paseo Y me iba por sus regalos De estos Que se han hecho tal vez Pero bueno Os voy a enseñar lo que he comprado Aunque no he comprado gran cosa Realmente Y los regalos No los puedo enseñar Por si Pau ve el vídeo Esta estantería Para organizar un armario Que me tiene negra La bolsa esta Que os digo Para los disfraces Voy a ver si funciona Estas dos bandejitas Así que son muy finitas Porque mi cajón del escritorio Como que tiene muy poca profundidad Y así al menos Que ha metido algunos ¿Ves? Están aquí Esto Lo que oí es que está Duchando allí Este cajón No lo tengo súper ordenado Pero creo que con esto Va a estar todavía mejor Por ejemplo Todas las pegatinas Que colecciono de los sitios Las pongo en una bandeja Y no están por aquí Esturreadas Esta bolsa me ha costado Un euro y medio Y ahora entiendo Por qué me ha costado Un euro y medio Porque yo la que tenía En España Y en Madrid Creo que eran mejores Que esta A ver si nos sirven Que tuviera el pedazo de disfraz Pero es que nos da pena Regalarlos O tirarlos Un recuerdo Coge, coge De hecho Tanto que coge Que voy a meter Los de Halloween De este año Y según la foto Lo que tengo que hacer Es meter la aspiradora Por aquí No tiene botón Para meter la aspiradora Ha pedido paucena Esto es una ensalada Tailandesa ¿No es? Es la tailandesa Estos son unos tacos Que me encantan a mí Llevan sweet potatoes Y están súper ricos Y luego verduritas Un truco que hacemos Cuando pedimos comida afuera Es que siempre la salsa Nuestra salsa es de esto La pedimos en el site Es decir Aparte Para nosotros controlar La cantidad de salsa Porque esto es americano Imagínate Si le echas todo esto O sea Es como Esto de un bote De la salsa Que tú tengas En tu nevera Mira que buena pinta tiene Y estos son los tacos Esto es un taco Pero viene con dos tortitas Yo lo divido en dos Pero ellos te lo ponen así ¿Tú te lo vas a separar, Pau? Sí, seguramente sí Y es más fácil de comer No se te cae Acabo de levantarme A por la taza Y me estaba quedando Dormida en el sofá Y le dije Pues vamos a hacerlo ya Porque Eso Me voy a la cama Estaba súper dormida Y Pau estaba con el ordenador Estamos viendo una serie Que se llama The Morning Show Que sale Una que es muy famosa Que no me acuerdo del nombre Y la otra es Jennifer Aniston Muy guay ¿Y de qué televisión es? De Apple TV No nos vamos a enredar Que voy a cerrar el vlog Y a dormir Que mañana me tengo que levantar A ir a hacerlo Muy temprano Es este, ¿no? ¿Tú día 2? Bueno, pues mañana Coge concentrín tú Día 2 y ella día 4 Y a partir del día siguiente Ya nos ponemos en orden Vale ¿Qué será? Esta me encantó a mí ayer En el sitio este ¿Cómo se llamaba? El sitio Miniso, ¿no? Miniso Muy chula Pone atrás de yoga Y es un oso perentoso Que a Pau de a mí Nos hace mucha gracia Me encanta La voy a cambiar de hecho ¿Dónde está mi teléfono? Ahí por donde está la cámara Raquel Aprieta ¿Encaja? Sí, queda chula, ¿no? Y no solo eso Sino que brilla en la oscuridad Qué chulo, ¿no? Hombre, pues claro, tío Qué guay Me encanta Gracias, Pau Bueno, pues aquí con mi nuevo Esto Súper contenta de estar en casa De seguir con los Vlogmas Espero que os haya gustado este vídeo Sé que es un vídeo bastante raro Seguramente si no estuviésemos en Vlogmas Hoy no hubiese grabado ¿Por qué eso? Porque estaba bastante cansada No he hecho nada súper especial Pero bueno, los Vlogmas es esto Que tienes que grabar Haga lo que hagas Y al final, pues mi vida en mi vida Hay días divertidos Y hay días más aburridos Espero que os haya gustado Si tenéis alguna experiencia De vuelo ahora Tempestiva De no dormir De cosas así Dejádmelo en los comentarios Así nos apoyamos Entre todos Nada más Yo mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!